Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la PC News de esta semana. ¡Comencemos! En mi opinión, sobre la E3 2014 no mencioné nada sobre el PlayStation Now, por el mismo hecho de que no se dio a conocer mucho al respecto. El servicio constaba de que podría jugar cualquier juego de Sony en cualquier dispositivo del mismo vía streaming. Se decía que el mismo le iba a dar la oportunidad al consumidor de jugar su juego favorito sin poseer la consola de Sony. Así que el 21 de junio se dio a conocer los precios de este servicio, a lo que muchos pensaron que era mejor comprar una nueva consola de Sony a usar el servicio de PlayStation Now. Pues eso es un servicio que al parecer no es nada bueno. La gente de Kotaku dijo que no valía la pena pagar 5 dólares por 4 horas de un juego. Y a esto se estaban presentando las imágenes de Wacamele que están viendo ustedes en pantalla en este momento. Siendo el anterior un juego indie, no me quiero ni imaginar cuánto nos costaría jugar una de las superproducciones de Sony con este servicio. Siéndoles franco, a mí no me agrada este modelo de negocio por tiempo. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Vale o no la pena el servicio de PlayStation Now? Kojima nos había traído a inicios de este año al Meral Gear de Ground Series. El juego era espectacular, pero no estaba completo, faltaba mucho más de la historia. A lo que Kojima nos dijo que este juego solo era el crólogo para un juego más grande. Pues mucha gente se había quejado de que el juego era un poco corto. En este E3, Kojima y su equipo nos trajeron el gameplay de la parte completa del juego para que nosotros lo conociéramos y está impresionante. Les dejaré en la descripción del video el gameplay de ellos nos mostraron para este E3. Sin duda alguna, para mí, este fue lo mejor de la E3. Para esta semana les recomiendo jugar toda la saga de Metal Gear, desde los de PSP hasta los de Ground Series. Siendo el anterior el último para que cuando llegue el nuevo Phantom Pain, estés al tanto de tan increíble historia. Como segunda recomendación para esta semana les recomiendo Silent Hill 4. Es el último Silent Hill creado por el afamado Team Silent. Empezamos con Henry teniendo una loca pesadilla en la cual nos sale un carajo de la pared. Pero eso no es todo. Cuando nos despertamos nos daremos cuenta de que no podemos salir de nuestro apartamento. Sin duda, recomendado para todas aquellas personas que disfrutamos de un buen juego de mini. Bueno, eso fue todo para esta semana. Recuerda darle like si te gustó el video. Coméntame que te pareció. Además, suscríbete. Seña. Buena vida. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!